para marchar desde aquí hasta el Santo Cristo a la grita, desde San Cristóbal hasta la grita, porque las oraciones, la fe y las bendiciones del pueblo también forman parte de ese tratamiento importante y nosotros sabemos que con el favor de Dios, del Santo Cristo, el Comandante Chávez retornará victorioso para seguir en la vanguardia de nuestro pueblo, al frente como lo ha estado en estos últimos años, guiando a la patria hacia un destino de plena felicidad. Está también nuestra hermana, camarada Iris Varela, Ministra del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, está también nuestra querida Ministra Maripili, Ministra del Poder Popular para la Juventud, Maripili Hernández. Y el pueblo del Táchira les da la bienvenida y desde aquí ya arrancamos este acto de fe, este acto lleno de mucha espiritualidad, este acto que ratifica el amor de todo nuestro pueblo y muy especialmente el amor del pueblo táchirense por el Presidente Chávez. El Táchira, como lo hemos dicho, será el cóndor de los Andes, levantará vuelo junto al Presidente Chávez para decirle el próximo 7 de octubre, el Táchira será territorio bolivariano. Por eso, ahora, la misión más importante del Presidente es que usted cumpla su misión. Usted recupérese y aquí está el pueblo, con sus oraciones, con su amor, con sus bendiciones, que las vamos a llevar a lo largo y ancho de esta gran caminata y caravana desde San Cristóbal para multiplicarlo por todo el país y que sea parte de ese tratamiento que queremos hoy aportarle y sumarle a su salud. Por eso que nosotros estamos sumamente convencidos que más temprano que tarde usted retornará con su pueblo, estará aquí con nosotros y además estará en la vanguardia, plenamente recuperado, lleno de salud, lleno de vida, porque nosotros ya sabemos que decir Chávez es decir pueblo, es decir vida. Por ello que usted vivirá, nosotros viviremos y venceremos. Un abrazo, Presidente, desde aquí, desde San Cristóbal. Ya amaneció, amaneció San Cristóbal frente a la Catedral sumada en fe por usted, por su vida y por la vida de la patria de Venezuela. Muchas gracias y buenos días. Adelante, vamos a arrancar ya desde ya hacia la grita. Palabra del Ministro del Poder Popular, Tarela Esami, quien en este momento está encabezando esta marcha de peregrinación que parte precisamente desde San Cristóbal hacia la grita. El Ministro se encuentra acompañado de la Ministra del Poder Popular para la Juventud, Mari Pili, y la Ministra, Iri Varela. Vamos a escuchar un poco al sacerdote. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios, que es nuestra salvación y nuestro consuelo, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, a punto de emprender esta santa peregrinación, en la que se tiene como intención especial pedirle a Dios y de manera especial al Santo Cristo de la Grita por la salud del señor Presidente Hugo Chávez. Gracias.